Hanome 802 Está completamente funcional En buen estado Tiene algunas marcas aquí del uso Algunas peladuras Rasguños, detalles estéticos Que no afectan para nada el funcionamiento Ya le estamos haciendo la prueba de costura Ya la vamos a hacer en vivo Y vamos a dejar La muestra de costura Y la vamos a dejar enhebrada Estamos en Bogotá Enviamos a cualquier destino nacional Vamos a explicar el funcionamiento Esta máquina Esta máquina hace costura recta Zigzag Y ojales Originalmente también Se podían hacer Puntadas decorativas con los discos que se ponen En la parte de acá, ya vamos a ver Pero esos discos no los tenemos Entonces la máquina Sin los discos hace costura recta Zigzag Y ojales en tres pasos Es muy fácil de usar Muy bonita Una máquina aguantadora Completamente metálica Robusta Los carreteles que se usan son Altos Pueden ser plásticos o metálicos Y se consiguen fácilmente en el mercado También la entregamos Acompañada de esta guía De fallos y remedios de la costura Que nos va a ser muy útil cuando estemos usando la máquina Listo Este es el zigzag Ahora vamos a hacer costura recta Y explicar El manejo de la máquina Que es muy fácil en realidad Es un diseño muy atractivo Entonces Siempre con la aguja arriba Manipulamos los diales Este es el dial para posicionar la barra de la aguja Y para ubicar y posicionar también para hacer los ojales Y las figuras decorativas en el caso de que tuviéramos los discos Este es el dial para el largo de puntada Y esta palanca es para dar el ancho de la puntada Así que Si queremos hacer costura recta Presionamos este botón Al presionar este botón Se libera esta palanca Y la ubicamos En donde está el número 0 Aquí en el costado izquierdo Aquí en el costado izquierdo sería Costura recta Con este botón se suben y se bajan los dientes Dependiendo de la costura que vayamos a hacer O cuando vamos a poner botones Listo Aquí ya quedo haciendo costura recta Y aquí le damos el largo de puntada El motor de esta máquina también es japonés Es el original Todas las piezas de esta máquina son originales No ha sido restaurada No ha sido reparada La pintura también es la original El motor tiene dos velocidades Ya vamos a enseñar Lo podemos usar en modo lento y en modo rápido Esta es la costura recta Muy bonita Y Si queremos hacer ojales Entonces El dial del largo de puntada Lo ubicamos En la parte del dibujito del ojal Listo Aquí le damos el ancho de puntada Que queramos Que quede el ojal Listo Presionamos esta palanca Este botón Y manipulamos la palanca Ahí sería el ancho de puntada Y acá Hacemos Los ojales en tres pasos Entonces el primer paso Sería aquí en el número uno Moviendo este botón para el número uno Y este de atrás En la letra R Que significa derecho en inglés Listo Ahí ya podemos hacer La primera parte del ojal Si tenemos un prensatelas para ojales Se va a facilitar la tarea Y van a quedar más uniformes Pero igual también los podemos hacer Con el prensatelas para zig zag Hay telas Que requieren entetela Y de acuerdo al material También hay que ponerle un calibre de aguja adecuado Listo Es muy fácil de hacer Este es el primer paso Para el segundo paso Ubicamos este botón En el número dos Y este En La letra M Que significa Al medio Listo Ahí ya cerramos el ojal Es suficiente con unas puntadas Y el tercer paso Que es el otro lado del ojal Ubicando este botón En el número tres Y este en la letra L Que es el reverso del ojal La máquina va hacia atrás Listo Y cerramos el ojal Otra vez En el medio El número dos Y la letra M Perfecto Muy fácil de hacer Muy bonitos Muy práctica Una máquina Fina De alta gama Aguantadora Que vale la pena conservar Que vale la pena tener Y que se valoriza con el tiempo Ahora vamos a apreciar Aquí tiene su devanador Funcionando también correctamente Y Su porta hilos Aquí tiene el interruptor Para darle La velocidad al motor Aquí arriba sería rápido Y aquí sería Lento Ahí lo podemos ver Está en excelente estado Muy bonita Recuerda que en la descripción De este video Encuentras el catálogo Que tenemos De máquinas disponibles En whatsapp Entonces Miras en la descripción Y consultas el catálogo A ver que máquinas Hay disponibles Como ya dijimos Estamos en Bogotá Distribuimos a cualquier Destino nacional Y constantemente Estamos renovando el catálogo No olvides suscribirte Al canal de YouTube Si estás viendo desde YouTube Y si estás viendo desde TikTok De seguir la cuenta Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!